¡Suscríbete! En el cual, como sabéis, se centró el capítulo en nuestra querida Subunit, en nuestras queridas Idols. ¡Uuuh! Esto no lo había visto esa Iri. Bueno, en fin, el caso. El capítulo se centró en nuestra querida Jinsuha, en la cual estamos viendo que el grupo está un poquito... Bueno, un poquito, no bastante, sino un poquito. Bastante emocionada, porque obviamente se había recaudado todo el dinero, todas estaban emocionadas y tal, porque el proyecto podía empezar de una vez por todas. Y nada, todas emocionadas y tal. Vemos ahí, como dijimos, a Chisa, a Iri, a Jinsuha y a Yuki practicando y tal, esforzando y tal, y nada. Un día, de repente, cuando se anuncia el esto, pues Jinsuha está a vacaciones y tal, en Mónaco, porque le digo que es de Mónaco. En Mónaco, y tal. Después, al día siguiente aparece para entrenar ahí, para el live que va a haber, de presentación y tal. Y después, al día siguiente, vemos una nueva Jinsuha muy distraída, muy no sé qué, no sé cuánto. Muy, muy ida. La verdad, tanto a Iri, bueno, todas se dan cuenta. A Iri, Chisa y Yuki se dan cuenta. Y también se dan cuenta de que alguien le está siguiendo a Jinsuha, lo cual esto las sorprende a las chicas y tal, y les dice, pero de cierta manera. Nuestra querida Jinsuha dice que no pasa nada, que todo está bien, o intenta cambiar de tema y tal. El caso que nada, al final, había mucho lío, desaparece de Jinsuha, me cago en la base, nos cago de miedo Jinsuha. Bueno, cada uno tenía su especulación, Juki pensaba que le había secuestrado al gobierno, Chisa pensaba que era amor imposible, y Iri pues decía, está rara. Pero bueno, al final, después de todo, se ponen a buscarla en todos lados, los sitios que estarían, pero se dan cuenta de que no conocen a Jinsuha. O sea, están con ella y tal, viven con ella en el mismo dormitorio y tal, pero no saben nada de Jinsuha. Solo saben que de esta manera tiene mucho dinero y tal, lo cual aquí Chisa se le mete en la cabeza que tiene mucho dinero y tal, y pues nada. Luego Iri acaba, después de tanto tiempo, y antes de que empiece el live y todo, había desaparecido, como había dicho, y acaba encontrando... Acaba encontrando una crepería, creo que se llamaba, bueno, no sé, crepería creo que era, bueno, en el caso. Lleva la foto a Iri y responde al instante, y responde y aparece ahí, y Jinsuha sale en el helicóptero y tal, y les cuenta la historia de que el príncipe de Mónaco quería casarse con ella, que quería que fuese su séptima esposa y tal, y pues nada, al final Jinsuha no acaba aceptando porque dice que su padre le controla todo y tal, y Chisa dice, ah, y el dinero, tal, no sé qué, cuánto, y claro, dice Jinsuha que no es mío, no es mío, ella no quería este dinero y ella quiere esforzarse y crecer por sus propios maridos, no porque le den la vía comprada ya, de bonitas palabras que dijo Jinsuha, que le impactó mucho a Chisa. Y el caso, pues eso, como dije, aparecía el helicóptero, las acaban apuntando y dice, move the hell somewhere. Por cierto, habla muy bien Jinsuha en inglés, se habla muy bien en inglés, y tal, el baile fue brutal, y aquí dice Chisa, digo, Chisa es de Jinsuha, que pequeña era medio japonesa porque le había gustado y tal, la vida, los personajes, o sea, cómo hablaban los personajes en las series y tal, y desde ahí, ha querido ser actriz de voz y tal. Y pues nada, pues dice, yes, we can, y poco más, el concierto fue brutal, brutal, brutalísimo el concierto, brutal, me gustaban las voces de las chicas, es brutal, es brutal, estaban todas ahí apoyándolas y tal, y nada más. Y el espía, pues esto, se está enviando su padre, que su padre lo estaba viendo, y poco más. La verdad, un bonito capítulo, muy bueno, una gran, pero una gran, gran unión, ahora sí se ha formado ya en este subunit de Idols, y las vemos muy súper unidas ya, muy súper unidas. Y yo pensaba que este capítulo iba a ser de la de radio otra vez, pero no, no lo es. ¿Por qué? Porque en este capítulo, por lo que he visto, el capítulo número 10 va a centrarse de nuevo en nuestra subunit de Seiyus, en la cual, pues recordemos que en el 8 estuvimos con Shijo y con Honoka, y ahora se va a centrar de nuevo en la subunit de Seiyus, pero en este caso, recordemos, como, no sé si lo pondré aquí en avance, pero recordemos que en el capítulo 8 se anunció tanto que Haruna como Maika iban a ser protagonistas de una nueva serie de lo del Swimbley Ball, o no sé cómo se llama, lo del voleibol espacial ese, así que con un spin-off que iban a ser las protagonistas, y pues nada, por eso. Alguien pone capítulo número 10, ¿estás libre después de esto? Maika ha estado doblando sin problemas, pero cuando el anime se acercaba al clímax, se ha enfrentado a una gran pared, es un gran problema, entiendo yo. Bueno, en caso, vamos a ver las imágenes, y el vídeo, bueno, el vídeo, comillas, y a ver qué nos dice este avance. Vale, va a empezar, vemos aquí a Maika, súper centradísima, aquí está, se ve un poquito, agotada un poquito, a Maika, de doblar y tal. Veamos aquí a Haruna dando ánimos y tal, está feliz y tal, imagino que está dando ánimos a Maika. Vemos aquí que Haruna está, se ha dado cuenta, Haruna está de fondo, ¿vale? Y Maika se la ve un poquito, muy triste, o cansada o triste, la habla dos cosas perfectamente, y Haruna, como veis atrás, se ha dado cuenta, y como estamos viendo. Aquí vamos a estar en el descanso, Maika está leyendo su frase y tal, Haruna, están hablando con Haruna, con Shijo y con Honoka, y vemos que las tres están muy preocupadas por Maika, que la están viendo muy preocupada, imagino que están preguntando si está bien, si se está descansando bien y tal. No sé si está relajada, porque también puede estar angustiada y tal, así que imagino que están preguntando eso. Y aquí vemos aquí una Maika, ahora sí, sola, y muy, muy triste, como muy agotada mentalmente, por así decirlo. Bueno, pues el siguiente capítulo se va a centrar nuestra querida Haruna, y sobre todo Maika, a ver qué nos va a decir el capítulo, y pues nada, vamos a ver el avance. Me encanta, el Blue, me está gustando más, nuestra querida Air Blue, nuestra querida Q, me está gustando mucho, me está gustando demasiado. Y ojalá me haya dado tiempo para ver jugar el juego, pero lástima que no se pudo, porque se había cerrado un año antes de que saliese el anime, y lo peor de todo es que no me han respondido, pero espero que sí, que esté el modo offline del juego, si está, lo juego y me lo descargo, 100%. En fin, disfruta el avance, y ahora comentamos a ver qué nos dicen. Próximo episodio, capítulo número 10, tienes tiempo más tarde, y lo dice Maika, y vemos aquí a una Maika como, a ver, espera un momento, vamos a retrocerlo, que no se haga el opening. Vale, el opening del anime. Veamos aquí a una Maika como sonriendo, pero muy forzada, como muy... ¿Cómo decirlo? Una Maika sonriendo un poquito como nerviosa. Veremos, veremos, no sé. La verdad es que va a pasar, va a ser muy duro este capítulo con Maika, el capítulo número 10. Va a ser muy duro para Maika. Veremos qué va a pasar. Bueno, veremos qué va a pasar el viernes, así que nada más, yo que lo dejo a ver qué va a pasar el viernes, que es, me está gustando, de verdad, me está encantando un montón. Y nada más, ¡ale! Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!